un atajo hacia los hongos a la mañana siguiente frodo despertó renovado estaba acostado bajo una enremada las ramas de un árbol bajaban entrelazadas hasta el suelo la cama era de helecho y musgo suave profunda y extrañamente fragante el sol refugía entre las hojas temblorosas todavía verdes frodo se levantó de un salto y salió sam estaba sentado en la hierba cerca del inde del bosque pipín de pie estudiaba el cielo y el tiempo no había señales de los elfos nos han dejado frutas bebidas y pan dijo pipín ven a desayunar el pan es casi tan bueno como anoche yo no quería dejarte nada pero sam insistió frodo se sentó junto a sam y empezó a comer cuál es el plan de hoy preguntó pipín caminar hacia los gamos tan rápido como sea posible respondió frodo volviendo su atención a la comida ¿crees que volveremos a ver alguno de los jinetes? preguntó pipín alegremente al sol de la mañana la posibilidad de encontrarse con todo un escuadrón de jinetes no le parecía muy alarmante sí quizá respondió frodo no muy a gusto con el recuerdo espero cruzar el río sin que nos vean descubriste algo sobre ellos por lo que te dijo gildor no mucho solo insinuaciones y adivinanzas dijo frodo evasivamente ¿le preguntaste sobre el olfato? no lo discutimos dijo frodo con la boca llena tendrías que haberlo hecho estoy seguro de que es muy importante y yo estoy seguro de que gildor se hubiera negado a explicármelo dijo frodo bruscamente ahora déjame en paz no tengo ganas de responder a una sarta de preguntas mientras estoy comiendo quiero pensar cielos dijo pipín durante el desayuno se alejó hacia el borde del prado la mañana brillante traidoramente brillante según frodo no había desvanecido el temor de que lo persiguieran y pensaba ahora en las palabras de gildor oyó la alegre voz de pipín que corría por la hierba cantando no no podría se dijo una cosa es llevar a mis jóvenes amigos a recorrer la comarca hasta sentirnos muertos de hambre y cansancio y añorar la comida y la cama y otra cosa es llevarlos al exilio donde el hambre y el cansancio no tienen remedio aunque ellos quieran acompañarme la herencia es solo mía ni siquiera creo que deba llevar a sam miró a sam ganji y descubrió que él estaba observándolo bien sam le dijo que sucede abandonaré la comarca tan pronto como me sea posible he decidido no esperar ni siquiera un día en kikaba si puedo evitarlo bien señor todavía piensas venir conmigo si será muy peligroso sam ya es peligroso quizá no vuelvamos ninguno de nosotros si usted no vuelve señor es verdad que yo tampoco volveré replicó sam no lo abandones me dijeron abandonarlo ni siquiera lo pienso iré con él aunque sube a la luna y si alguno de esos jinetes negros trata de detenerlo tendrá que vérselas con sam ganji dije ellos se echaron a reír quiénes son ellos y de qué hablas los elfos señor tuvimos una conversación anoche parecían saber que usted se iba y no vi la necesidad de negarlo maravilloso pueblo de los elfos señor maravilloso así es dijo frodo te siguen gustando ahora que los viste más de cerca a decir verdad parecen estar por encima de mis simpatías o antipatías respondió sam lentamente lo que yo pienso no importa mucho son bastante diferentes de lo que yo esperaba tan jóvenes y viejos tan alegres y tristes si puede decirse así frodo lo miró bastante confundido como esperando ver algún signo exterior del extraño cambio que se había producido en sam la voz no era la de sam ganji que él creía conocer no obstante seguía siendo el de antes sam ganji allí sentado pero tenía una expresión pensativa lo que en él era insólito sientes aún la necesidad de abandonar la comarca ahora que cumpliste tu deseo de ver a los elfos le preguntó sí señor no sé cómo decirlo pero después de anoche me siento diferente me parece ver el futuro en cierto modo sé que recorreremos un largo camino hacia la oscuridad pero también sé que no puedo volverme no es que quiera ver elfos ahora o dragones o montañas lo que quiero no lo sé exactamente pero tengo que hacer algo antes del fin y está ahí adelante no en la comarca tengo que buscarlo señor si usted me entiende no del todo pero entiendo que gandalf me eligió un buen compañero estoy contento iremos juntos frodo terminó de desayunar en silencio poniéndose de pie miró en derredor y llamó a Pipín ¿todo listo? hay que partir enseguida dormimos hasta tarde y todavía nos falta un buen trecho tú dormiste hasta tarde querrás decir replicó Pipín me levanté mucho antes que tú y lo único que esperábamos era que terminaras de comer y de pensar ya he terminado ambas cosas y alcanzaré balsadera de gamo burgo tan rápido como sea posible no haremos ningún rodeo es decir no volveré al camino que dejamos anoche cortaré directamente a través del campo entonces volarás dijo Pipín no podrás cortar camino a pie por estos campos de cualquier modo el trayecto será más corto respondió Frodo balsadera está al sureste de casa del bosque pero el camino tuerce hacia la izquierda puedes ver allí una parte que va hacia el norte bordea marjala por el extremo norte y se une a la calzada de puente de encepeda se desvía muchas millas podríamos ahorrarnos un cuarto de camino si trazásemos una línea recta de aquí a balsadera los atajos cortos traen retrasos largos argulló Pipín el campo es escabroso por mí y hay pantanos y toda clase de dificultades en marjala conozco la región y si lo que te preocupa son los jinetes negros no creo que sea mejor encontrarlos en un bosque o en el campo que en el camino es más difícil encontrar gente en bosques y campos respondió Frodo y si se supone que estás en el camino es posible que te busquen allí y no fuera muy bien dijo Pipín te seguiré por pantanos y zanjas será muy duro había descontado que llegaríamos a la perca dorada encepeda antes de la caída del sol la mejor cerveza de la cuaderno del este o así era antes hace tiempo que no la pruebo he aquí la razón dijo Frodo los atajos cortos traen retrasos largos pero las posadas lo alargan todavía más te mantendremos alejado de la perca dorada a toda costa ¿qué te parece Sam? iré con usted señor Frodo dijo Sam a pesar de sus dudas y de lamentar profundamente perder la mejor cerveza de la cuaderna del este bueno si tenemos que luchar con pantanos y zarzas partamos enseguida dijo Pipín hacía casi tanto calor como en la víspera pero unas nubes comenzaron a levantarse en el oeste parecía que iba a llover los hobbits descendieron por una verde barranca empinada ayudándose con pies y manos y se internaron en la espesura de la arboleda el itinerario que habían elegido dejaba casa del bosque a la izquierda y atravesaba oblicuamente los bosques en la falda oriental de la colina hasta las planicias del lado opuesto luego podrían seguir en línea recta hasta balsadera a campo abierto aunque cruzando unos pocos alambrados y zanjas Frodo estimó que tendrían que caminar 18 millas en línea recta no tardó en comprobar que el matorral era más espeso y enmarañado de lo que parecía no había sendas en la maleza y no podrían ir muy rápido cuando llegaron al fin al pie del barranco se encontraron con un arroyo que bajaba de las colinas el hecho era profundo los bordes empinados y resbaladizos cubiertos de zarzas y cortaba de modo muy inoportuno la línea que se había entrazado no podían soportarlo ni tampoco cruzarlo sin empaparse las ropas cubrirse de arañazos y embarrarse de pies a cabeza se detuvieron buscando una solución primer inconveniente dijo Pipín con una sonrisa torva Sangangy miró atrás entre un claro de los árboles alcanzó a ver la cima del barranco verde por donde habían bajado mire dijo tomando el brazo de Frodo todos miraron y vieron allá arriba recortándose en la altura contra el cielo la silueta de un caballo junto a él se inclinaba una figura negra abandonaron enseguida toda idea de volver atrás guiados por Frodo se escondieron rápidamente entre los arbustos espesos que crecían a orillas del río caspita le dijo Frodo a Pipín los dos teníamos razón el atajo no es nada seguro pero nos salvamos a tiempo tienes oídos finos Sam oye si viene algo se quedaron muy quietos reteniendo el aliento mientras escuchaban pero no se oía ningún ruido de persecución no creo que intente atraer el caballo barranco abajo dijo Sam pero quizás sepa que nosotros bajamos por ahí mejor es que sigamos seguir no era nada fácil tenían que cargar los fardos y los arbustos y las zarzas no los dejaban avanzar la loma detrás se cerraba el paso al viento y el aire estaba quieto y pesado cuando llegaron al fin a un lugar más descubierto estaban sofocados cansados rasguñados y no muy seguros de la dirección que seguían las márgenes del arroyo se hacían más bajas en la llanura se separaban y eran menos profundas desviándose hacia Marjala y el río pero este es el arroyo Cepeda dijo Pipín si queremos retomar nuestro camino tenemos que cruzarlo enseguida y doblar a la derecha vadearon el arroyo y salieron deprisa a un amplio espacio abierto cubierto de juncos y sin árboles poco más allá había otro cinturón de árboles en su mayoría robles altos y algunos olmos y frenos el suelo era bastante llano con poca maleza pero los árboles estaban demasiado juntos y no permitían ver muy lejos unas ráfagas súbitas hacían volar las hojas y las primeras gotas comenzaron a caer del cielo plomizo luego el viento cesó y una lluvia torrencial se abatió sobre ellos caminaban ahora penosamente tan deprisa como podían sobre matas de pasto atravesando montones espesos de hojas muertas y alrededor de ellos la lluvia crepitaba y se deslizaba corriendo por el suelo no hablaban pero no dejaban de mirar atrás y a los costados media hora más tarde mi bien dijo espero que no hayamos torcido demasiado hacia el sur y que no estemos cruzando el bosque de punta a punta no es muy ancho no más de una milla me parece y ya tendríamos que estar al otro lado no serviría de nada que comenzáramos a zigzaguear dijo Frodo no arreglaría las cosas sigamos como hasta ahora no estoy seguro de querer salir al campo abierto todavía recorrieron otro par de millas luego el sol brilló de nuevo entre desgarrones de nubes y la lluvia decreció ya había pasado el mediodía y sintieron que era hora de almorzar se detuvieron bajo un olmo de follaje amarillo pero todavía espeso el suelo estaba allí seco y abrigado cuando empezaron a preparar la comida advirtieron que los elfos les habían llenado las botellas con una bebida clara de color dorado pálido tenía la fraganza de una miel de muchas flores y era maravillosamente refrescante pronto comenzaron a reír burlándose de la lluvia y de los jinetes negros sentían que pronto dejarían atrás las últimas millas frodo se recostó en el tronco de un árbol y cerró los ojos sam y pipín se sentaron cerca y se pusieron a tararear y luego a cantar suavemente jo 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 a la botella acuda para curar el corazón y ahogar las penas la lluvia puede caer el viento puede soplar y aún tengo que recorrer muchas millas pero me acostaré al pie de un árbol alto y dejaré que las nubes naveguen en el cielo jo jo volvieron a cantar esta vez más fuerte de pronto se interrumpieron frodo se incorporó de un salto el viento traía un lamento prolongado como el llanto de una criatura solitaria y diabólica el grito subió y bajó terminando en una nota muy aguda se quedaron como estaban sentados o de pie paralizados de pronto y oyeron otro grito más apagado y lejano pero no menos estremecedor luego hubo un silencio solo quebrado por el sonido del viento en las hojas ¿qué crees que fue? preguntó por fin Pipín tratando de parecer despreocupado pero temblando un poco si era un pájaro no lo oí nunca en la comarca no era un pájaro ni bestia dijo Frodo era una llamada o una señal pues en ese grito había palabras que no pude entender ningún hobbit tiene una voz semejante no dijeron nada más todos pensaban en los jinetes negros aunque ninguno los mencionó no sabían ahora si quedarse o continuar pero tarde o temprano tendrían que cruzar el campo abierto hacia balsadera era preferible hacerlo cuanto antes a la luz del día instantes más tarde ya habían cargado otra vez los bultos y echaban a andar poco después el bosque terminó de pronto unas tierras anchas y cubiertas de pasto se extendían ante ellos comprobaron entonces que se habían desviado en efecto demasiado hacia el sur a lo lejos dominando la llanura podían entrever la colina baja del otro lado del río que ahora estaba a la izquierda se arrastraron con muchas precauciones fuera de la arboleda y atravesaron el claro lo más rápido posible al principio estaban asustados fuera del abrigo del bosque lejos detrás de ellos se alzaba el sitio donde habían desayunado Frodo casi esperaba ver allá arriba la figura pequeña y distante de un jinete recortada contra el cielo pero no descubrió nada el sol escapando de las nubes desgarradas mientras descendía a las lomas que habían dejado atrás brillaba de nuevo pronto perdieron el miedo aunque todavía se sentían intranquilos el paisaje era cada vez más ordenado y doméstico llegaron así a praderas y campos bien cuidados en los que había cercos portones y zanjas de desagüe todo parecía tranquilo y apacible como un rincón cualquiera de la comarca a cada paso iban sintiéndose más animados la línea del río se acercaba los jinetes negros comenzaban a parecerle fantasmas de los bosques muy lejanos ahora voltearon un enorme campo de nabos y llegaron a la puerta de un cercado más allá entre setos bien cuidados y de poca altura corría una senda hacia un distante grupo de árboles pipín se detuvo conozco estos campos y esta puerta dijo estamos en bam las tierras del viejo granjero magot mirad la granja allá entre los árboles dificultad tras dificultad dijo frodo parecía casi tan asustado como si pipín le hubiese dicho que la senda llevaba a la guarida de un dragón los otros lo miraron con sorpresa qué ocurre con el viejo magot dijo pipín es un buen amigo de todos los brandigamos por supuesto es el terror de los intrusos pues tiene perros feroces después de todo la gente de aquí está muy cerca de la frontera y ha de estar prevenida lo sé dijo frodo y rió avergonzado pero lo mismo me aterrorizan él y sus perros evité esta granja durante años y años cuando yo era joven en casa brandy y venía aquí en busca de hongos me pescó varias veces la última me castigó me mostró los perros y les dijo miren muchachos la próxima vez que este pise mis tierras pueden comérselo ahora échenlo me persiguieron hasta balsadera nunca me recobré del miedo aunque he de decir que esas bestias conocían bien sus obligaciones y ni siquiera me tocaron pipín rió diciendo bien es tiempo de saldar cuentas especialmente si vas a vivir de nuevo en los gamos el viejo magote es realmente un buen tipo si deja sus setas en paz sigamos la senda y no podrán decir que somos intrusos si lo encontramos yo le hablaré es amigo de Mary y yo acostumbro a venir aquí con él muy a menudo siguieron la senda hasta que vieron los techos bardados de una casa grande y los edificios de la granja que asomaban entre los árboles al frente los magot y los borroso de cepeda y la mayoría de los habitantes de marjala habitaban en casas la granja estaba sólidamente construida con ladrillos rodeada por un muro alto un portón ancho de madera se abría en el muro sobre el camino se acercaron y unos aullidos y ladridos temibles estallaron de pronto y una voz gritó garra colmillo lobo a callar muchachos Frodo y Sam se detuvieron en seco pero Pipín se adelantó unos pasos la puerta se abrió y tres perros enormes salieron el camino y se precipitaron sobre los viajeros ladrando fieramente pasaron por alto a Pipín Sam se encogió contra la pared mientras dos perros con aspecto de lobos lo usmeaban con desconfianza y le mostraban los dientes cada vez que se movía el mayor y más feroz de los tres se detuvo frente a Frodo erizado y gruñendo en la puerta apareció un hobbit macizo de cara redonda y roja hola hola ¿quiénes pueden ser y qué pueden desear? buenas tardes señor Magot dijo Pipín el granjero lo miró detenidamente ah si es el señor Pipín mejor dicho el señor Bregrintug exclamó trocando su mueca por una amplia sonrisa hace mucho tiempo que no viene por aquí es una suerte para usted que lo conozca yo ya estaba a punto de azuzar a mis perros pasan cosas raras últimamente por supuesto de vez en cuando hay gente extraña rondando demasiado cerca del río dijo meneando la cabeza pero ese sujeto era el más extraño que yo haya visto nunca no volverá a cruzar mi tierra sin permiso si puedo impedirlo ¿a qué sujeto se refiere? preguntó Pipín ¿entonces no lo vieron? dijo el granjero tomó el camino a la calzada no hace mucho era un parroquiano raro que hacía preguntas raras entren y hablaremos de las últimas novedades tengo una pizca de buena cerveza de barril si usted y sus amigos están de acuerdo señor Duke era evidente que el granjero les diría algo más si le daban oportunidad y tiempo de modo que todos aceptaron la invitación ¿y los perros? preguntó ansiosamente Frodo el granjero río no les harán daño a menos que yo lo ordene aquí garra fuera colmillo lobo gritó los perros se alejaron para alivio de Frodo y Sam Pipín presentó a sus amigos al granjero el señor Frodo Bolsón dijo no lo recordará pero vivió en casa Brandy al oír el nombre de Bolsón el granjero se sobresaltó y echó a Frodo una mirada penetrante durante un momento Frodo pensó que Magot había recordado de pronto las setas robadas y que les diría a los perros que lo echasen fuera pero el granjero lo tomó por un brazo bien no es esto todavía más extraño exclamó el señor Bolsón ¿eh? entre tenemos que hablar entraron en la cocina de la granja y se sentaron junto a la amplia chimenea la señora Magot trajo cerveza en una enorme jarra y llenó cuatro picheles era una buena cerveza y Pipín se sintió más que compensado por no haber ido a la perca dorada Sansor vio su cerveza con recelo tenía una desconfianza natural hacia los habitantes de otras partes de la comarca y no estaba dispuesto a hacer amistad rápidamente con nadie que hubiese golpeado a su señor aunque fuera largo tiempo atrás luego de breves observaciones sobre el tiempo y las perspectivas agrícolas que no eran peores que otras veces el granjero Magot dejó su pichel y los miró uno por uno ahora señor peregrín dijo ¿de dónde vienen y hacia dónde van? ¿vienen a visitarme? pues si es así podrían haber pasado por mi puerta sin que yo los viera bueno no respondió Pipín a decir verdad puesto que lo ha adivinado hemos llegado al sendero por la otra punta atravesando los campos de usted pero fue solo por accidente perdimos el camino en el bosque cerca de casa del bosque tratando de encontrar un atajo hacia balsadera si tienen prisa les hubiera convenido más tomar el camino dijo el granjero pero no era esa mi preocupación pueden ustedes andar por todas mis tierras si así lo desean señor peregrín y usted también señor bolsón aunque supongo que todavía le gustan las setas se rió sí reconocí el nombre recuerdo la época en que el joven Frodo Bolsón era uno de los peores pilluelos de los gamos pero no estaba pensando en setas oí el nombre Bolsón poco tiempo antes de que ustedes llegaran ¿qué creen que me preguntó el extraño cliente? los hobbits esperaron ansiosamente que Magot continuara hablando bien dijo el granjero paladeando la lentitud con que llegaba al asunto vino cabalgando en un caballo negro y enorme cruzó el portón que estaba abierto y llegó hasta mi puerta todo negro él también y envuelto en una capa y encapuchado como si no quisiera que lo reconociesen pensé para mis adentros ¿qué querrá en la comarca? no vemos mucha gente grande desde el lado de la frontera y de todos modos nunca oía hablar de algo parecido a este individuo negro buen día le dije acercándome este sendero no lleva a ninguna parte y vaya donde vaya lo más corto será que vuelva enseguida al camino no me gustaba su aspecto y cuando Garra acudió lo usmió y soltó un aullido como si lo hubiesen atravesado con una aguja se escapó con la cola entre las patas lloriqueando el sujeto negro no se inmutó vengo de más allá dijo lentamente muy tieso señalando hacia el oeste sobre mis campos ¿ha visto a Bolsón? me preguntó con una voz rara inclinándose hacia mí no pude verle la cara oculta bajo el capuchón y sentí que una especie de escalofrío me corría por la espalda pero no entendía cómo había atravesado mis tierras con tanta audacia a caballo váyase le ordené no hay aquí ningún Bolsón se ha equivocado de sitio es mejor que vuelva a Hobbiton pero esta vez por la calzada Bolsón ha partido murmuró viene hacia aquí y no está lejos deseo encontrarlo si pasa me lo dirá volveré con oro no no volverá aquí repliqué volverá al lugar que le corresponde y rápido le doy un minuto antes de que llame a todos mis perros el hombre lanzó una especie de silbido quizá era una risa o no luego me echó encima el caballo y sal de a un lado justo a tiempo llamé a los perros pero se volvió rápidamente y desapareció por el portón tomando el sendero hacia la calzada como un relámpago que piensan de todo esto concluyó el granjero Frodo se quedó mirando las llamas durante un rato no pensaba en otra cosa que en cómo diablos llegaría a balsadera no sé qué pensar dijo el fin entonces yo mismo voy a decírselo continuó Magot no tendría que haberse mezclado con la gente de Hobbiton señor Frodo son gente rara ya Sam se revolvió en su silla y echó al granjero una mirada hostil pero usted siempre ha sido un cabezadura cuando supe que había dejado a los Brandigamos yéndose a vivir con el viejo señor Bilbo dije que usted las pasaría mal oiga bien lo que le digo todo esto viene de la rara conducta del señor Bilbo dicen que obtuvo su dinero de modo extraño en lugares distantes quizá alguien desee saber qué ocurrió con el oro y las joyas que enterró en la colina de Hobbiton según he oído Frodo no respondió la perspicacia de las hipótesis del granjero era desconcertante bien señor Frodo me alegra de que haya tenido el buen tino de volver a los gamos continuó Magot mi consejo es quédese ahí y no se mezcle con gente de otros lados se hará de amigos en estos lugares si alguno de esos sujetos negros vuelve a buscarlo se las verá conmigo diré que usted ha muerto o que ha abandonado la comarca o lo que usted quiera lo que será bastante cierto por lo más probable es que deseen saber del señor Bilbo y no de usted quizá esté en lo cierto dijo Frodo evitando los ojos del granjero y mirando las llamas Magot lo observó pensativamente veo que tiene usted sus propias ideas dijo es claro como el agua que ni usted ni el jinete vinieron en la misma tarde por casualidad y quizá mis noticias no son muy nuevas para usted después de todo no le pido que me diga algo que quiera guardar en secreto pero me doy cuenta de que está preocupado tal vez piensa que no le será muy fácil llegar a balsadera sin que le pongan las manos encima así es dijo Frodo pero tenemos que intentarlo y no lo conseguiremos si nos quedamos aquí sentados pensando en el asunto así pues temo que debamos partir muchas gracias por su amabilidad usted y sus perros me han aterrorizado durante casi treinta años granjero Magot aunque se ríe al oírlo lástima pues he perdido un buen amigo y ahora lamento tener que partir tan pronto quizá vuelva un día si me acompaña la suerte será bien recibido dijo Magot pero tengo una idea ya está anocheciendo y cenaremos de un momento a otro pues por lo general nos vamos a acostar poco después que el sol si usted y el señor peregrín y todos quisiesen quedarse a tomar un bocado con nosotros nos sentiríamos muy complacidos nosotros también dijo Frodo pero tenemos que partir enseguida será de noche cuando lleguemos a balsadera ah pero un minuto iba a decir que después de cenar sacaré una pequeña carreta y los llevaré a todos a balsadera les evitaré una larga caminata y quizá también otras dificultades Frodo aceptó agradecido la invitación para alivio de Pipín y Sam el sol se había escondido ya tras las colinas del oeste y la luz declinaba aparecieron dos de los hijos de Magot y las tres hijas y sirvieron una cena generosa en la mesa grande la cocina fue iluminada con velas y reavivaron el fuego la señora Magot iba y venía enseguida entraron uno o dos hobbits del personal de la granja poco después eran catorce a la mesa había cerveza en abundancia y una fuente de setas y tocino además de otras muchas suculentas viandas caseras los perros estaban sentados junto al fuego rollendo cortezas y triturando huesos terminada la cena el granjero y sus hijos llevaron afuera un farol y prepararon la carreta cuando salieron los invitados ya había oscurecido cargaron bultos en la carreta y subieron el granjero se sentó en el banco del conductor y asuzó con el látigo a los dos vigorosos ponéis la señora Magot lo miraba de pie desde la puerta iluminada ten cuidado Magot exclamó no discutas con extraños y vuelve aquí directamente eso haré dijo Magot cruzando el portón la noche era pasible silenciosa y fresca partieron sin luces lentamente luego de una o dos millas llegaron al extremo del camino cruzaron una fosa profunda y subieron por una pequeña cuesta hasta la calzada Magot descendió y miró a ambos lados norte y sur pero no se veía nada en la oscuridad y no se oía ningún sonido en el aire quieto unas delgadas columnas de niebla flotaban sobre las zanjas y se arrastraban por los campos la niebla será espesa dijo Magot pero no encenderé mis faroles hasta dejarlos a ustedes o iremos cualquier cosa en el camino antes de tropezarnos con ella esta noche balsadera distaba unas cinco millas de la casa de Magot los hobbits se arroparon de pies a cabeza pero con los oídos atentos a cualquier sonido que se elevase sobre el crujido de las ruedas y el espacio clop clop de los ponis el carro le parecía a Frodo más lento que un caracol junto a él Pipín cabeceaba somnoliento pero Sam clavaba los ojos en la niebla que se alzaba delante por fin llegaron a la entrada de balsadera señalada por dos postes blancos que asomaron de pronto a la derecha del camino el granjero Magot sujetó a los ponis y el carro se detuvo empezaron a descargar cuando oyeron lo que tanto temían unos cascos en el camino allá adelante el sonido venía hacia ellos Magot bajó de un salto y sostuvo firmemente la cabeza de los ponis escudriñando la oscuridad clic clop clic clop el jinete se acercaba el golpe de los cascos resonaba en el aire callado neblinoso es mejor que se oculte señor Frodo dijo Sam ansiosamente acuéstese en la carreta y cúbrase con la manta nosotros nos ocuparemos del jinete bajó y se unió al granjero los jinetes negros tendrían que pasar por encima de él para acercarse a la carreta clic clop clic clop el jinete estaba casi sobre ellos he ahí llamó el granjero Magot el ruido de casco se detuvo creyeron vislumbrar entre la broma una sombra oscura y embosada uno o dos metros más adelante cuidado dijo el granjero arrojándole las riendas a Sam y adelantándose no dé ni un paso más que busca y a dónde va busco al señor bolsón lo ha visto dijo una voz apagada la voz de Mer brandigamo se encendió una linterna y la luz cayó sobre la cara asombrada del granjero señor Mer gritó sí por supuesto quién creía que era exclamó Mer acercándose cuando Mer salió de la broma y los temores de los otros se apaciguaron pareció que la figura se le empequeñecía hasta tener la talla común de un hobbit venía montando un pony y llevaba una bufanda al cuello y sobre la barbilla para protegerse de la niebla Frodo saltó de la carreta para saludarlo así que aquí estás por fin dijo Mer comenzaba a preguntarme si aparecerías hoy y ya me iba a cenar cuando se levantó la niebla fui a Cepeda a ver si habías caído en un pantano maldito si sé por dónde has venido dónde los encontró señor Magot en la laguna de los patos no los descubrí merodeando dijo el granjero y casi le suelto los perros pero sin duda ellos le contarán toda la historia ahora si me permiten señor Merri señor Frodo y todos lo mejor es que vuelva a casa la señora Magot estará preocupada con esta cerrazón buenas noches a todos dijo el granjero Magot ha sido un extraño día y no me equivoco pero todo está bien cuando termina bien aunque quizá no podamos decirlo hasta que estemos de vuelta en casa no negaré que me sentiré feliz entonces encendió los faroles y se levantó de pronto sacó de debajo del asiento una canasta grande casi lo olvidaba dijo la señora Magot lo preparó para el señor Bolsón con sus recuerdos tendió la canasta y se alejó seguido por un coro de gracias y buenas noches los hobbits se quedaron mirando los cálidos halos de luz de los faroles que se perdían en la noche brumosa de repente Frodo se echó a reír de la canasta cubierta que tenía en las manos subía un olor a hongos de la canasta